50 contra 50 Un modo en el que te puedes relajar Ah ya, ya chingaron a uno Va la barra arma Mucho me respaldaron, pinches culos Apenas iba para allá, ¿te digo que caí lejos? No, no, ya no, así no sé, no está esa camaradería Mira, Brian no sé qué está haciendo, está rezándole a la pinche salera wey Puedes bailar en la mitad de la nada Caer en pisos picados sin que te maten Es tan bonito ver tanta gente caer aquí en pisos picados y saber que ninguno te va a matar Ajá Saber que puedes ir tranquilo Si, saber que caes aquí, te relajas, colocarte a saludarlos ¿Qué más compañeros? Y poderte ir relajado Ah no mames, ya me quité sangre Bueno ni tan relajado Haces amigos más fácil que en la día real ¿Quién nos va a ir a los dos aquí? Uy, se me está cediendo la calváritra Oh, pero cuando llega el momento de irse a la zona de la guerra ¡Ahhh! ¡Ahhh! Oh, por lo que da esto Así ahí está algo así 50 contra 50 Un modo que no es necesario explicar porque pues son 50 contra 50 Oye, empecemos Más escopetas Como se volván de mí Uy, ¿qué es esto? Ah, no Auxilio Imagino a este ven como reyéndome y diciendo Ah, pendejo Leí, leí, ay, lo herí, madre Chequé la vuelta, chequé la vuelta Ah, no No, sí, leí, amigo Tengo 50 compañeros, ayúdenme Ah, no, 38, pero ayúdenme En serio, ¿cuánto es la posibilidad de que yo facie tantos tiros? Ya que los parió Un chingo sin son disparar ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Gracias Ay, fue malo, eh, tiró algo Ay, están atrás, están atrás No, 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 no Se nos huyeron, se nos huyeron Re-fonders, compañácos Re-fonders, compañeros De otra vez, que me mate Sí, me bate Ay, no No Ah, pero ya morí Si, si, si Si Esto sí nos alcanzó ¿Quién es con mi cobre? Eh, Andrés, venga a mi lado que usted tiene el trampolín Por si hay algo utilizarlo Hay que utilizarlo de una vez y seguimos avanzando Cierto, deberíamos de salir una vez. Venga para acá. No pues. Venga acá. Construye. Yo ya voy a ir construyendo. Para que llegue acá. Ya, ya estoy construyendo. ¿Dónde llego? ¿Dónde llego? ¿Qué color eres? El amarillo. Andrés, vea. Aquí hay un escudo y todo. Aquí hay un escudo para que cojas. Ahí sí, ¿no? Ahí sí me buscan. ¿En serio estás construyendo eso en el suelo? Andrés, pon la lanzadera. Póngala. Aján, póngala. Póngala acá. Coja el escudo y venga. Rápido. Sube. Sube Andrés, aquí encima. Pues arriba o abajo. Pues arriba, ¿dónde más? Andrés, ¿dónde estás? Andrés, ¿dónde estás? Ay, este men. Me va a tocar irme yendo. Estoy subiendo, estoy subiendo. Rápido, colócala, colócala. ¿Usted qué se hizo? ¿Usted dónde está? Ah, este men, ¿dónde está? No, mira, está muy lejos. No, vámonos. Brian, Brian. ¿Te encuentras? ¡No! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Santiago, esperate! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Santiago! No, Santiago la puso muy arriba. Pon la lanzadera, ponla, 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 ponla. Oiga, Andrés, ayúdenme. ¡No mami! ¡No! ¡Me caga este! Pon la, pon la puta lanzadera. ¡No! Ya. Me lleva al diablo. Ya, quédate pinche monito, pendejo. Brian, ¿qué han matado de aquí? No. ¡Ay! Pero ya estoy dentro de la zona y no me he dado cuenta. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! Yo aquí todo relajado. ¡Sí, sí! A ver, a ver. ¿Tengo posadas? ¿Tendréis? ¡Ay, unas caras! ¡Qué bonito! Y me alargo de acá porque estoy aquí a la mitad. ¡Corran! ¿Pero? Pero la gente no se mete ahí. ¡Uy! ¡Le di, jue, madre! ¡Fue, madre! ¿Cómo me dicen, Lolito? ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pue, madre! ¡Jajaja! ¡Qué francazo le metí! ¡Que ya estoy impresionado! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no conectes! ¡Vamos! ¡Me bajé a otro! ¡Ah! ¡Eh, María! ¡Ya ven dos eliminados! ¡Ya ven dos eliminados! ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¡Uy, uy, uy! ¿Esa? ¿Esa cómo es que no le dio? ¿Esa cómo es que no le dio? ¡Ay! ¿Esa cómo no le dio, hombre? Ah, es que ya... Ya se lo tumbaron. Ah, ya. Se hubiera que haberse la comido entera. ¡Ay! ¡Miren a este! ¡Miren a este! ¿Qué idea que me va a dar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Se fue! ¡Vale acá! ¡Hijo de madre! ¡Vale acá! ¡Vale acá! ¡Apuntele bien! ¡Puerte! 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 No, acuérdate de ahí. Sí, aquí tengo. Tranquilo, tranquilo. Déjame, ya, ma... ¡Puerte, puerte! ¿Dónde está? Acuérdate que por acá hay uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Blocal! ¡Blocal! Ah, no, este no es, este no es ¡Eh! Yo sí me voy a salvar con toda esta gente que hay acá ¡Ya ganamos! ¡Woo! ¡Madre! ¿Qué madrugión así? Creo que alguien de los que están ahí Está jugando con altavoz ¿Qué madres se dice que te pongas unos pinches audífonos? En inglés No sé, pero voy a decir ¡Ponte unos audífonos! ¡Dudus! Yo quiero es que muera... ¡Dudus! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto no me gusta, esto no me gusta ¿Dónde están todos los otros? ¡Vengan ustedes! ¡Vengan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esperen, hay que ayudarle ese menú, hay que ayudarle ese menú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo mataron Ya lo bajaron Ah, listo, si me gusta ¡Ese es mi equipo! ¡Oh! Un compañero necesita ayuda Un compañero necesita ayuda Un compañero necesita ayuda Un compañero necesita ayuda Oh, no, 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 no Voy a hacer Espere, que tiene mejor Ah ¿Dónde está la pipa? Ay, ay, ay Compañero, caído, compañero, caído Quédate quieto, papu Eso, se me sabe, se me sabe Ahí hay alguien, ahí hay alguien Ahora se encarna Un momento, nada más quedan tres Claro, yo quiero derrotar a los otros ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo los quiero derrotar No, yo los quería bajar ¿Dónde estaban? Bueno, ya que ganamos, papu ¿Dónde estaban? Uy, gané esto A ver Oh Oh ¿Cómo? Oh Oh, Dios mío ¿Qué movimientos? ¿Qué caderas? Es esa ya De mujer Están disparando el drop Y si no lo van a subir a coger Yo sí me voy para allá Hola Créeme de todo eso Se cayó, se cayó Coja pues Coja, coja, coja No, no, no Esto ¿Qué es esto que hay acá? Oh, una poción Ay, malditos Maldito ¿Quién fue el hijo de la que lo arregló y parió? Carajo Ridioso ¿Dónde están? Necesito a alguien para ver Dale, chumbimba ¿Sabes que les doy? Ah, no, no Se también es un amigo No ¿Dónde están? Ay, ahí vi uno Ahí vi uno Ay, ay, ay Se quedó quietico Leí, leí Scar No, Scar Gané Es que gané Ganado Pero dejo que maté Lo último Lo último Lo último Lo último Alo A todos Yo soy Dicis Brian Y este es el canal de la oveja blanca De los Brian Muy bien Espero les haya gustado Este video Si de pronto escucharon un poco de ruido en el fondo Es porque, bueno Tenía el ventilador prendido Porque me estaba asando Y si no aparece mi cara en el gameplay Ya que prácticamente Eso lo grabo Es mientras estoy jugando Pues normal Así como juego normalmente Y simplemente coloco A grabar A ver qué nos sale Ya que a ustedes les gustó mucho La vez de cuando gané En modo explosivo Si no lo han visto Está apareciendo por aquí Para que vayan y lo vean Entonces decidí hacer lo mismo Con este nuevo modo de juego Denle like a este video Si te gustó No olviden suscribirse Y activar la campanita Estas son mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y ojo Ojo Me he creado un canal en Twitch Para en un futuro Que tengo pensado hacer gameplays Así que Si no me siguen Vaya Síganme en este momento Es este que está apareciendo por aquí Y también estará en la descripción De este video Para que vayan y me sigan Así Últimamente he estado haciendo Son transmisiones De prueba Para ver cómo me va Así que De pronto ustedes lleguen Están en alguna Y ahí los comunicamos más fácilmente Ya que nadie me ve Ya que nadie me ve En estas transmisiones Ya que nada más son de prueba Pero Bueno Yo soy This is Brian Y nos vemos en el próximo video ¡Aloja a todos!